En desarrollo de las actividades de control y cierre de establecimientos abiertos al público en el municipio de La Paz Cesar, adelantados en la calle Sexta con carrera tercera en el barrio El Centro, personal policial le practicó el registro a persona al señor Edi Yair Ortega de 24 años, a quien se le halla en la pretina del pantalón un arma traumática tipo pistola, un proveedor con dos cartuchos para la misma. Al momento de solicitarle antecedentes judiciales, le figura una medida de detención domiciliaria a cargo del juzgado promiscuo municipal del COPEI, lugar donde debería estar pagando la pena por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En las últimas horas en los controles que viene desarrollando la Policía Nacional en los diferentes municipios, en este caso en La Paz, se ubica una persona en un establecimiento abierto al público, quien en el momento que se le va a practicar una requisa se opone a la actuación policial, es trasladado hasta la unidad de policía donde se le encuentra un arma traumática y al verificarsele antecedentes, esta persona tiene detención domiciliaria por tráfico de estupefacientes. Tenía que estar recluido en su domicilio en el COPEI y se encontraba fuera de esta área, por lo tanto fue colocado a disposición por el delito de fuga de presos. Es así como esta persona se encontraba fuera de su lugar de domicilio, sin demostrar que le fue concedido permiso alguno por autoridad judicial competente. Por tal motivo se procedió a dar captura a dicho ciudadano por el delito de fuga de presos y posteriormente dejado a disposición del fiscal en turno URI, en audiencia concentrada la señora juez le ordenó medida de aseguramiento en detención preventiva en lugar de reclusión. Es de resaltar que el arma traumática tipo pistola fue dejada a disposición de la autoridad competente por infringir el artículo 27, numeral 7 de la ley 1801 del 2016, orden de comparendo y medida correctiva.